hola amigos como están yo estoy súper bien espero que ustedes también estén muy 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 bien pues estamos continuando con la segunda sala de mi torneo que es buscando un dúo ideal aquí podemos ver a clip se que cayó en big estas personas son las mismas que jugaron la sala pasada entonces acaban de caer todo bien todo a gusto el ganador de esta sala se lleva tres cajas de armas y la siguiente sala se va a llevar un personaje entonces está muero los premios y ya el ganador de todo porque es de puntos se va a llevar cualquier regalo que quieran de tarjeta de la tienda y una una tarjeta play star pues vamos a ver cómo les va aquí está rolex rolex fue el que ganó la sala pasada amigos hizo muchas kilos ganó por mucho todo entonces vamos a ver igual esto es mi dúo y vamos a enfocarnos un poquito en rolex aquí está alex vamos a ver eclipse ya lo habíamos visto en mi hijo está en pic damas está en mars o buen que es la primera que juega nuestra sala o bueno está en pic también entonces puede haber un posible enfrentamiento entre o buen y entre entre eclipse josué y por y más aquí de silla por cota leo por angar kikis kata suárez por clock y ya vieron amigos aguilar está en pochino que hay alguien abajo que todos están en pochino que dijimos eclipse y había alguien más no me acuerdo quién está también en pochino que entonces a no no eran pic bueno pero en pochino que alguien está ahí con aguilar y aguilar lo sabe y tiene miedo a miren es bañuelos bañuelos y aguilar están en pochino que no sé amigos es muy extraño que ellos son súper súper amigos yo creo que se pusieron de acuerdo para caer ahí en pochino vamos a ver si hay un enfrentamiento que vamos a ver quién gana este vuelo de titanes bañuelos sabe exactamente que aguilar está en esa casa pero no quiere enfrentarlo aún no tiene chaleco no tiene casco no tiene como que nada para poder para poder dar una pelea digna entonces prefiero ir del del lugar vamos a ver qué es el guilar por mientras el guilar ya se bajó se están demasiado cerca uno del otro miren ahí está bañuelos en una casita y prácticamente guilar lo está siguiendo lo va a cazar amigos de guilar va a cazar a bañuelos yo pensé que se iba a quedar allá arriba de la casa así escondido pero no la ventaja de aguilar es que tiene un chaleco nivel 3 casco nivel 1 pero chaleco nivel 3 y eso le va a beneficiar mucho tiene la pena 90 y la escopeta o sea buenas armas bañuelos tiene la mp 40 excelente arma y de m 4 a 1 que ya no me gusta tanto vamos a ver qué más que está pasando por acá pues eclipse y owen siguen en pic los dos no sé si ya se dieron cuenta que están ahí muy juntos prácticamente ya se vieron ya se vieron o buen tiene lanzapapas y no va a dudar en usarlo y ya vio eclipse eclipse entonces yo creo que iba a ver un enfrentamiento poderoso tiene que va a ser yo creo que owen lo que va a hacer es hacer ruido lo que va a hacer que es hacer ruido y luego este hacer que este enfrentamiento solo de titanes vamos 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 eclipse vamos eclipse no 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 amigos owen mató eclipse no puede ser y yo dije que si se valía lanzapapas así que ni hablar o sea fue legal fue legal de esa va rumbo a la muerte va a pic y ahí hay uno con lanzapapapas tesa si me escuchas ahí hay uno con lanzapapapas a ver aquí está leo en hangar vamos a continuar el kiki entonces el único que ha matado uno son sus 30 puntotes los lleva owen enhorabuena le abro y tú le dices hay bien para que entre vamos a ver a los demás a ver amigos vamos a continuar esto amigos no sé qué vainas pasó que ya murió owen quien mató a owen vamos a ver suárez mató a owen como no tengo idea o buen tenía lanzapapas yo pensé que owen iba a ser uno de los finalistas del top 5 y nada esto es algo impactante aylar y bañuelos aún no se encuentran están en pochinoc aylar bañuelos el halo anda en sentosa rolex andan plantation igual que alex amigos posible enfrentamiento entre rolex y alex vamos a ver plantation y plantation no amigos y se encuentran igual y si se encuentran vamos a ver van subiendo damaso va por mars va rumbo a pochinoc donde estaban yo los y la recuérdenlo jose anda en pic y había alguien ya había alguien en pic lo vio está en una casa en medio y lo está apuntando intensamente no 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 quiénes quiénes está ya vimos que no es quiénes creo que es juárez no juárez es el que está apuntando si es juárez amigos enfrentamiento hay enfrentamiento aquí si en pic está el enfrentamiento creo que juárez y alex vamos a ver no no me acuerdo quiénes serán vamos a ver cómo va esto pues juárez está usando la técnica de mohá cerca y lo voy a dar bien duro porque tiene así tiene la m 4 a 1 pero como que no se quiere arriesgar y el otro está usando como preciso en mira o o o o o casi le baja toda la vida que va y las atravesó el hielo no juárez no y lo mató josué enhorabuena josué estuvo buen amigo josué su primera aquí el jugado vamos a ver tesa va rumbo a pic y el enfrentamiento fue ahí mismo en pic pero en las casas que tienen el mejorador las del fondo y tesa está como pic abajo algo así pero está mejorando su chaleco por allá el juárez supongo y te sacaba de verlo amigos te sacaba de verlo ahí por ahí por ahí por ahí teza por ahí está a ver asomate un poquillo o vete arriba vamos a ver cómo le va a tesilla por ahí fue el enfrentamiento ahí está ahí está ahí está en el hielo vamos teza vamos teza bajando de 5 en 5 no es una buena táctica eso sí les digo de 5 en 5 no es buena táctica vamos a ver qué hace josué josué se está subiendo la vida y dice vamos a tecar no nos está subiendo la vida josué está sumando está checando qué está haciendo tesa como cómo está pensando cómo voy a hacerle para ganar se va a mover se va a mover qué va a ser no sé yo qué haría quizás subiría y esa seguría tesa tiene la altura va a huir josué va a huir está agarrando rumbo a mi mas aquí y dijo no esta pelea yo no la puedo ganar sería la primera aquí lo que hace teza bañuelos acaba de matar a lalo y nos perdimos esa pelea señores lo mató con mina enhorabuena bañuelos rolex se une a la pelea anda en pic rolex rolex fue el ganador de la sala pasada rolex está por la casa en medio va a agarrar carro rolex va a agarrar carro teza recordemos josué mató más amigos ese josué está matando a todos recuerden que teza está rolex y teza rolex y teza vamos teza no teza teza mató a rolex amigos no bañen cambió totalmente rolex había llevado los 300 puntos de la sala pasada y ahorita la acaba de matar teza vamos a darle un like a teza enhorabuena teza su primera aquí lo hace yo me puse nerviosa amigos yo me puse nerviosa aguilar anda de carroñerito también en pic muy cerca el enfrentamiento que tuvo teza y rolex bañuelos va por a clock alex anda por vimas aquí josué va para pic josué va para pic josué está esperando como ya había visto a teza arriba está esperando a que teza baje para agarrarla en curva josué acaba de ver yo creo que es aguilar eh josué acaba de ver aguilar vamos a no 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 josué se quiere enfrentar va a ver va a ver pelea va a ver pelea amigos vamos a ver uy le está dando bien duro si es aguilar si es aguilar en pic rumbo a clock a factory está aguilar contra josué aguilar lleva cero kills josué lleva dos kills es el que más ha hecho entonces vamos a ver cómo le va a aguilar vamos a ver cómo se enfrenta josué josué lo va a agarrar no josué creo que está yéndose lo que hemos visto mucho de josué es cuando ve que tiene no tiene tan favorecido al escenario en el que va a luchar se va y es válido amigos porque igual ya mató a dos es el que más ha matado es una táctica que él usa y es completamente válida aguilar lo que está haciendo se está yendo rumbo a vimas aquí y josué y josué lo está cazando amigos josué está esperando a que aguilar esté abajo de él muy bien muy bien buenas tácticas los de josué vamos a ver aguilar uy aguilar está bien donde hay tropa a ver si no lo agarra por desprevenido por al lado josué vamos a ver bañuelos bañuelos ya está en clock alex va por mi mas aquí también posible enfrentamiento enfrentamiento entre josué aguilar vamos a ver dónde anda la tesá tesá también está en mi mas aquí amigos todos están en mi mas aquí quién tiene mayor altura igual y josué tesá se está bajando un poquito y está perdiendo la ventaja que podría haber tenido y josué está yéndose rumbo a la zona para arriba entonces ahí leo está corriendo también rumbo a mi mas aquí todos estaban en mi mas aquí todos van corriendo rumbo a mi mas aquí y hay pelea quién está disparando por acá vamos a ver creo que es josué eh contra quién uy 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 leo mató a alex leo mató a alex y alex le agarró la zona bien intenso y creo que hay otra persona aquí josué mató a tesá amigos josué mató a tesá y esa vaina cómo pasó y aguilar le estaban dando bien duro a otro a quién no lo sé vamos aguilar tú puedes campeonazo josué ya mató a tres personas josué mató a tesá y es el que ya a tres personas o sea va muy va muy muy bien josué vamos a ver contra quién se está enfrentando aguilar vamos 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 a ver quién es vamos a ver quién es es josué o no aguilar no sé contra quién se está enfrentando no sé si estoy segura que es kikis o josué no sé uno de ellos dos vamos a ver vamos a ver cómo le va nada más queda josué bañuelos aguilar leo y kikis quién se va a llevar uy 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 aguilar ya les ya encontró a uno vamos a ver quién es a leo amigos se está enfrentando aguilar y leo pues les diré que aguilar tiene toda la altura o sea puede ganar puede ganar aguilar tiene todo para ganar leo dice sabes qué oh 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 vamos vamos leo vamos híjole por no querer poner la pared murió se tardó un poquito y eso le costó la vida vamos a ver a josué amigos josué andaba como que creo que josué está en mi clan uy 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 se está peleando el josué con quién no sé pero josué puede ganar la sala lleva tres skills entonces ya lleva sus 90 puntos va bien uy josué acaba de ver a aguilar creo que es aguilar 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 josué acaba de matar a kikis amigos lleva cuatro no 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 josué es un pro no sé por qué debería jugar con el clasificatoria entonces aquí está bañuelos está arriba de clock josué va para allá va a lootear un poquillo lo que de los que ha matado y el aguilar como todo buen niño rata que somos está arriba campeando igual y josué lo puede ver no no josué va a agarrar altura y dicen yo agarro altura y me protejo vamos a ver cómo les va bañuelos ya agarró en clock adentro de una casa y dice yo me voy a cubrir aquí tienen la escar y la mp 40 josué muy buenas armas me encanta josué ya vio a aguilar amigos josué ya vio a aguilar sabe que está en la torre y sabe que aguilar no josué está aprovechando a cualquier momento para que aguilar se asome y darle un headshot bien intenso bien duro y que lo mate de una uy uy aguilar no te conviene asomarte no te asomes aguilar no te asomes la pantera de josué se llama intocable uy aguilar que estás haciendo que estás haciendo aguilar uy 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 que precisión amigos que precisión si aguilar no si aguilar se queda unos dos segundos apuntándole a josué lo van a matar lo van a matar vamos a ver qué hace aguilar no lo ha visto amigos no lo ha visto por eso estaba así josué dice no ya tengo que agarrar posición no va a agarrar la camioneta azul nuestra camioneta favorita la va a agarrar y va a ir para allá vamos a ver cómo le va no sé si va rumbo con aguilar vamos a ver qué hace aguilar uy aguilar le quiere dar macizo pero no le atina nada más que no le atina josué se va a ir atrás de un árbol no josué le da a ver si josué no se va y ya vieron amigos bañuelos está viendo josué bien intenso bien 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 intenso entonces el enfrentamiento uy se bajó se bajó se bajó se bajó aguilar dijo no 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 yo agarro mi escopeta yo agarro mi escopeta vamos a ver cómo actúa josué uy tengo miedo ya me dio nervio amigos quién ganará quién ganará esta guerra de titanes uy ya vieron la táctica de josué quiere darle por los agujeritos que tiene ahí que tiene ahí la torre eso táctica nunca la había visto y creo que se fueron de largo ay no si si le metió si las metió si las metió ay 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 aguilar está temblando amigos temblando bueno yo digo yo estoy temblando aquí josué se me hace que ay 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 quién está dando bañuelos acaba de llegar a la guerra amigos bañuelos acaba de asomar vamos a ver a josué es el que tiene más probabilidades de que lo maten porque tiene arriba uno y abajo otro quién está dando josué amigos bañuelos bañuelos aguilar no 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 qué rollo está a nada de morir tiene siete de vida no josué es un pro amigos un pro me enorgullece que sea ese 3 3s que es elite squad mi clan uy no josué wow que nos enseña a jugar que nos enseña a jugar vamos a ver qué está haciendo aguilar aguilar no sabe qué hacer amigos aguilar tiene la ventaja completamente si se hubiera tirado igual y le daba bien intenso josué está yendo a la camioneta dice ni más yo no me quedo ahí vamos a matar al otro a bañuelos donde anda bañuelos josé ya agarró el lugar uy 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 vamos bañuelos vamos campeonazo uy uy oh no contra quién aguilar eliminado amigos esto es entre josué ay ganó bañuelos enhorabuena bañuelos se ganó sus 300 puntos bañuelos wow 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 fue un enfrentamiento de titanes la verdad estuvo muy 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 bueno amigos vamos a esperar a la siguiente sala con la